Luego de hacer un recorrido de varios kilómetros por el sector de la vereda Venadillo, llegamos hasta el punto donde fue hallado el cuerpo de la persona asesinada y quien, según sus familiares, quienes prefirieron no hablar ante las cámaras, pues estaba desaparecido desde la noche anterior. El recorrido de la muerte se registró bajo la complicidad de la noche por la carretera que del sector norte de Ocaña llega a la vereda Venadillo. El tramo lo habría hecho junto con sus victimarios. Héctor Edinson Guerrero Pérez, cuyo cuerpo sin vida fue hallado por lugareños, quienes dieron aviso a la policía sobre la presencia de una persona muerta en la carretera. El hombre de 29 años de edad, según sus familiares, quienes lo reconocieron en el sitio, estaba desaparecido desde la noche anterior. Lo último que se supo de él fue un mensaje de texto que envió por WhatsApp y cuyo contenido no fue revelado. Desde ese momento era buscado afanosamente por sus familiares, quienes en la mañana de hoy confirmaron que la persona asesinada a Bala era su allegado. En el sitio hicieron presencia miembros de la Policía Nacional a acompañar el levantamiento por parte de personas de criminalística de la Sijín. El cuerpo de Héctor Edinson Guerrero Pérez, quien se dedicaba al mototaxismo, fue trasladado a la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal para ser entregado a sus familiares, mientras de la vereda Venadillo retornaba a la normalidad.